Hoy estamos nuevamente en esta obra de ladrillos RETAC Hemos llegado en el momento que están haciendo el revoque Como podemos ver están humedeciendo la pared como corresponde para hidratarla, para que tenga una mejor adherencia Luego se procede a hacer un castigado Con material tradicional se coloca la malla Y como estamos viendo Posteriormente la malla queda entre medio de las capas del castigado Y en este caso va a ir en toda la superficie De esa manera vamos a prevenir grietas y fisuras De esta obra ya hay otros videos Y como dije en este caso estamos llegando a la etapa de revoques Es muy importante lo que están haciendo que es hidratar la pared Bien mojado Y vuelvo a repetir Se hace un castigado en este caso Se ha decidido hacer un castigado Se va a hacer un revoque Con los procedimientos tradicionales Se va a hidrofugar Se va a aplicar un revoque fibrado de la marca RETAC Y es posible que encima del revoque fibrado de RETAC Vaya un revestimiento plástico Eso lo van a decidir a futuro Vamos a ver un poco más Esta obra para que la reconozcan en otros videos Vamos a seguir recorriéndola un poco Vamos a venir por aquí Acá como vemos Se han ido revocando Han quedado las muchetas Bien escuadra Vamos a ver Esta obra Desde el frente Para que la reconozcan también en los otros videos que hay en el canal Acá como vemos Están ya haciendo el revoque En la planta baja Y posteriormente van a seguir en la planta alta Las muchetas han quedado perfectas Completamente cuadradas Y como les dije Están usando El revoque fibrado de RETAC Para dar esta terminación Podría dejarse pintado tranquilamente O quizás en este caso Se decida hacer un revestimiento plástico Por encima de la superficie Vamos a seguir avanzando Eso es la obra Están preparando la loza Radiante Lo que va a acompañar con las propiedades de la de RETAC De gran aislación térmica Esto nos va a permitir Tener calefricionada Y refrigerada Calefricionada la casa A muy bajo costo Bueno, volvemos justo a la zona Donde están aplicando El revoque Ahí le hacen La carga Con material hidrófugo En este caso El material hidrófugo Se utiliza para las Para las columnas Básicamente Porque la de RETAC No lo necesita Pero ya que El procedimiento Lo hacen sobre las columnas Y vigas de encadenado Y filos de losa Se aprovecha Y se Se hace una capa También sobre Sobre el mismo ladrillo Ladrillo No lo necesita Pero bueno No está de más Y de paso Acompaña en todo el movimiento Del revoque En su conjunto En la aplicación De la malla También que es necesario Como decimos siempre La malla va confinada Entre Dos capas Del mismo revoque Normalmente preguntan Si adhiere bien Y Si Hay que hacer Algún procedimiento Especial Y Como podemos ver Humedecer bien La superficie Y aplicar El revoque O el revetimiento Que se haya decidido Posteriormente La malla Se va a aplicar Sobre Esta capa Y Luego Se va a hacer Otra capa Que Tape La malla Y de esta manera Vamos a estar Previniendo Grietas Y fisuras Bueno Este Ha sido otro video Esta obra Que está En prolija Viene Con muy buen avance Voy a volver A mostrar Un poco Lo que es La losa Radiante Que están preparando En toda la superficie Vamos a terminar De ver El procedimiento Que está realizando El revoque De esa manera Está uniformando Toda la superficie E impermeabilizando En este caso Es Filo de dos Con Liga de encadena Vemos que la adherencia Es correcta Lo importante De todo esto Es que se ha hidratado Muy bien La superficie Y adere Perfectamente Como se puede ver Es muy importante La hidratación Sumamente importante No solo Sobre el ladrillo Retax Sino que Sobre cualquier otro Ladrillo ¿No? Superficie Como en este caso También el hormigón Ahí vos le vas a poner Después Te estoy filmando Vas a poner la malla Si va la malla Y después va otra mano De vuelta Correcto Muy bien Y después va el castillo Perfecto Tu nombre Ariel Bueno Ariel Muchas gracias Excelente el trabajo Bueno este fue otro video Explicando en este caso Lo que es La aplicación De revoque Sobre el ladrillo Retax Nos vemos En otro avance De esta obra De esta obra Gracias.